Bueno, mis amigos, bienvenidos a Jugando Pelota Dura. Crece la posibilidad de que se le radique encargo a la ex gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez. Vamos a hablarle de eso a profundidad. Hoy tenemos todos los detalles sobre ese tema y también a la persona que nos puede dar la certeza sobre eso. Vamos a conversar con ella. Además, también empiezan los reclamos para que surjan nuevas enmiendas a la orden ejecutiva del gobernador para hacerla más restrictiva. ¿De qué se trata? Vamos a ver los titulares. Degénere total. Al garete el fin de semana. Y ahora una alarma ante el repunte de casos de COVID-19 que no se descarta termina en medidas más severas. Mientras en el Senado, llega la hora para Elba Aponte. Logrará los votos para su confirmación. Y la oficina del panel del fiscal independiente enfila sus cañones. En los próximos días estarán radicando cargos por mal manejo de suministros durante los terremotos reportados en el sur. ¿Qué pasará con Wanda Vázquez? Lo discutimos. Bueno, mis amigos, bienvenidos a Jugando Pelota Dura. Gracias por su sintonía. Arrancamos la semana atendiendo todos esos temas primarios. Pero también un tema que ha surgido en la tarde de hoy que nos parece muy importante, que tiene que ver con el futuro de la exgobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez, en términos legales. Les presento rápido a nuestro equipo. Aquí está Yolanda Vélez Arcelay. ¿Cómo estás, Yolanda? Saludos, Felinán. Saludos, Margarita. Qué bueno, Margarita Aponte. ¿Cómo estás, Margarita? Muy bien. Muchos saludos a ustedes, panelistas, igualmente a todos los puertorriqueños. Qué bueno. Bueno, les presento rápido esta gráfica que me parece que es importante. Por ahí viene el FEI, el panel de Fiscal Especial Independiente. Ustedes saben que ya terminó la investigación que estaban haciendo contra estos funcionarios. Hay otros funcionarios, pero en gran medida es la gobernadora Wanda Vázquez, Evelyn Vázquez, la exsenadora, Antonio Pavón, el exsecretario de la Gobernación bajo la administración de Wanda Vázquez, y Surima Quiñones, que es la administradora o exadministradora de ACEF, que es la Administración de Familias y Niños en Puerto Rico. Precisamente para saber qué va a pasar con estas cuatro personas y otros miembros del gobierno de la pasada administración, conversamos con la presidenta del panel de Fiscal Especial Independiente, doña Nidia Cotovive. ¿Cómo está usted, presidenta? Saludos, buenas noches. Saludos, buenas noches también y para todos un saludo y para ustedes, evidentes. Bueno, la pregunta obligada, presidenta, ¿cómo va esta investigación? Ya sabemos que públicamente se terminó la misma y entonces está en un periodo ahora de evaluar ese informe. Póngame al día. Bueno, el día 25 de marzo los fiscales culminaron su investigación y presentaron su informe al panel. En este momento, los miembros del panel nos encontramos evaluando el informe y tenemos programada una reunión próximamente con los fiscales para atender algunos extremos del informe, pero sí ya los fiscales nos anticiparon que este caso pues va a tomar distintas instancias, una en el ámbito judicial, otra de unos referidos ante una de las agencias fiscalizadoras y otros casos serán archivados. O sea que ya los fiscales le informaron que se va a radicar el cargo a alguna de estas personas. Eso es así. Y ya usted lo sabe. No sé si lo puede decir, pero ya usted sabe a quién se le va a radicar el cargo. Sí, eso es correcto. Ya ellos le notificaron al panel a quiénes iban a referir a agencias fiscalizadoras, a quiénes iban a presentar cargo ante el tribunal y los casos que ellos recomiendan que se archiven. Pregunta obligada, el país entero está pendiente de saber si la gobernadora Wanda Vásquez va a volver a enfrentar la justicia como lo enfrentó tiempo atrás. Bueno, en su momento pues los fiscales, le corresponde a los fiscales según dispone la ley hacer público todos los extremos sobre esta investigación, pero quisiera tomar unos segundos para indicar porque es que vi un programa anterior en el cual se comentó el tiempo que había demorado la investigación. Y es preciso que ustedes y el pueblo de Puerto Rico conozcan que esto fueron tres investigaciones. O sea, se llama la investigación contra la exgobernadora Wanda Vásquez, pero realmente fueron tres investigaciones porque se trata de la investigación del caso que se inició con la declaración jurada de la exsecretaria de la familia Glorimar Andújar, pero eso conllevó una investigación adicional paralela relacionada con la entrega que recuerdan que hubo una dificultad cuando se fueron a entregar los récords de la investigación ante el FEI y los retiraron en esa misma oportunidad. Por último, ya en las postrimerías de hacerse ambas investigaciones, pues llegó entonces otra información al panel que conllevó que se refiriera a los fiscales especiales independientes y estos pidieron ampliar la investigación. O sea, que el pueblo tenga claro que aquí se trata de tres investigaciones que pudieron haberse hecho por separado y cada una de ellas por separado hubiese tenido un término de 90 días para hacerse la investigación. Sin embargo, al ser consolidadas pues se vieron todas y por eso es que se extendió y no se extendió el término en cinco ocasiones como se ha dicho, se extendió la investigación original en tres ocasiones y en la última ocasión fue una ampliación de esa investigación por unos documentos judiciales que se refirieron. En la última controversia que hubo entre la gobernadora y el FEI incluyendo también al Departamento de Justicia la gobernadora dijo públicamente que allí se le fabrica un caso a cualquiera refiriéndose al Departamento de Justicia y refiriéndose al FEI. En esta ocasión va a venir nuevamente parece ser un choque digo, si es que deciden si determinan radicarle cargos a la gobernadora. Al final del camino yo no voy a comentar lo que haya expresado la exgobernadora en un momento u otro. Yo sí le puedo garantizar al pueblo de Puerto Rico que todas las investigaciones que se inician en el panel sobre el FEI por disposición de ley son referidos de otras agencias fiscalizadoras y otras agencias gubernamentales. En el FEI no se inicia ninguna investigación y el récord de las convicciones de los casos que han llevado los fiscales pues habla por sí mismo. En un 90% de las ocasiones ha prevalecido la posición de los fiscales. Una pregunta más para pasar a donde Yolanda y Margarita. Con la experiencia que usted tiene y usted le está hablando al país entero y usted es funcionaria pública y le responde también al país. La prueba que se ha presentado que usted vio es contundente es una prueba contundente contra algunos de estos funcionarios públicos. Si los fiscales se entendieran que es contrario a lo que te acabo de expresar ellos no presentarían ningún cargo ante los tribunales porque los fiscales se han distinguido por presentar casos sólidos en los tribunales y eso lo demuestra como te dije hace un momento que en el 90% de las ocasiones ha prevalecido la posición que han llevado los fiscales. Yo quisiera saludos licenciada. Yo quisiera usted ha mencionado acusaciones referidos y archivos referidos a ética gubernamental podría ser funcionarios como la propia gobernadora o la propia senadora ex senadora Evelyn Vázquez. Estamos hablando de que alguna de esas puede ser referido. Yo estoy la ley me impide a mí yo estoy no puedo hacer comentarios de quienes van a ser referidos está bien puedo entenderlo pero la nueva evidencia eso es una responsabilidad de los fiscales cuando usted habla de nueva evidencia sobre esto es sobre el caso en sí de los suministros o sobre el manejo antes de que llegara el FEI cuando lo detuvieron la secretaria de justicia interina en aquel momento guandimar burgos que detuvo la entrega y se revintió eso es parte de lo nuevo se hablaba de los suministros en Ponce este caso no es el que tiene que ver con los suministros en Ponce tiene que ver con el manejo de la evidencia para el FEI eso fue que se originó con la denuncia de Glodimar Andúar de que había sido despedida por represalia y a su vez esto trajo como secuela que ella atribuyó ese despido a que a una situación que surgió durante una distribución de alimentos en Mayagüez y en los pueblos limítrofes ¿verdad? así que este es un caso totalmente distinto del de Ponce es el manejo de justicia ante el FEI que también originó aquella situación que se confrontó cuando se fueron a entregar los expedientes en la oficina que fueron mandados a retirar por la exsecretaria eso puede ser motivo de investigación esas fueron las primeras dos investigaciones y lo último que fue una ampliación de investigación que conlleva una tercera investigación consolidada fue el caso de unos documentos que se recibieron en el panel y que el panel obstrucción a la justicia obstrucción a la justicia mencionadas en estas investigaciones se los refirió a los mismos fiscales lo sabemos pero lo que quiero es evaluaron evaluaron esa prueba y determinaron ampliar esa investigación lo más rápido posible porque sé que lo que está planteando es que esta nueva investigación podría arrojar obstrucción a la justicia por funcionarios de justicia yo no puedo comentar porque la ley me lo impide yo con que más quisiera que poderles hablar ahora mismo presenta una última pregunta todo el informe de la investigación a fondo sin embargo la ley me impide a mí de velar esa información hasta que los fiscales así lo lo determinen una última pregunta y con esto termino ¿cuánto tiempo más tendría que esperar el país para conocer el resultado final de esta investigación y cuándo se va a hacer el anuncio? Bueno la ley dispone que una vez los fiscales terminan su investigación hay un plazo de 30 días para que los fiscales en el caso de denuncias pues preparen las denuncias coordinen con el tribunal la presentación de cargos y le notifiquen a la persona o a su abogado ¿verdad? al que se le proponga presentar cargos penales así que ese es un término que dispone la ley a veces los fiscales no hacen uso de esos 30 días y va a depender también de la coordinación que se haga con los tribunales Bueno Presidenta ya estaremos pendientes a la decisión final que ustedes tomen allá en la oficina de fiscales especiales independientes gracias por contestar nuestra llamada y por participar en el programa siempre a la orden muchas gracias bueno complejo la situación yo no sé ustedes pero a mí yo sé que puedo entender todos los procesos pero esto ya casi atentaba con con ganarle en términos de prolongación a la rosa de la guadalupe la telenovela esto no terminaba y hay personajes muy importantes aquí está la gobernadora está Evelyn Vázquez está Wandimar Burgos que aparentemente pues parecería que hay una nueva fase que fue secretaria interina yo lo que quería un poco recordarle verdad a la presidenta del panel es que esto no es una cosa liviana porque no todos los días hay una ex gobernadora y ex funcionarios de la administración de gobierno verdad en investigaciones tiene cuatro figuras de primer orden jefe de agencia secretaria de gobernación senadora y gobernadora bueno vamos a ver qué pasa ahí ya los mantendremos informados ustedes en otro tema mis amigos el fin de semana estuvo muchos plantean que al garete la gente todas las actividades que se plantearon y que se vieron a través de los visuales públicamente bueno pues demostraron muchísima aglomeración de gente y ya se empiezan a hacer diferentes reclamos entre ellos los alcaldes también están levantando bandera para que se vuelvan a incorporar reuniones hablemos con el alcalde de Villalba Luis Javier Hernández que es el presidente de la asociación de alcaldes y también Luigi Torres el alcalde de Yauco saludos a los dos como están bienvenidos saludos para ti Ferdinando bendiciones que bueno bueno alcalde le pregunto no sé si está el de Villalba también con nosotros estamos por acá está el alcalde aquí está saludos alcalde usted y ahí está el alcalde de Yauco saludos a los dos usted está planteando públicamente una reunión casi de emergencia con el gobernador Pierluisi lo hizo con Ángel Pérez presidente de la de la federación los dos alcaldes que representan a los alcaldes en Puerto Rico porque cuál es la preocupación de usted con relación al tema del COVID bueno básicamente las circunstancias que están ocurriendo en el país recientemente nos preocupan primero las nuevas variables variables del COVID no sabemos en la ciencia cierta cómo eso está afectando el proceso de vacunación y obviamente el proceso de los brotes por otro lado el aumento en las hospitalizaciones y las situaciones que ocurrieron durante Semana Santa está presentando imágenes de cómo estuvieron las playas en Puerto Rico y de alguna manera eso pues preocupa porque esas circunstancias van a traer repercusiones en apenas una o dos semanas así que nosotros le hemos pedido al gobernador que haga lo que hacía el gobierno precisamente de Wanda Vásquez en las últimas órdenes ejecutivas que implementó siempre había una mesa de trabajo donde estaban integrados federación y asociación el grupo médico el grupo salubrista y obviamente escuchaba nuestras preocupaciones eso es bajo la administración de Wanda Vásquez bajo esta administración ustedes están teniendo ese tipo de reuniones o están excluidos ahora mismo no no es que no se ha celebrado ninguna en la cual se nos haya invitado o sea para escuchar nuestras preocupaciones ninguna reunión wow esa es la realidad vamos a hacer días ya en la administración de Pierluisi es correcto para el tema de las órdenes ejecutivas o sea para hablar de qué circunstancias están afectando los municipios no se nos ha convocado Margarita si le quisiera mencionar y es de conocimiento público verdad que son ya muchos los alcaldes que en diversas administraciones se quejan porque fortaleza no abre las puertas sin embargo en este momento es de más importancia porque estamos en medio de una pandemia le pregunto ¿cuántas veces ustedes han llamado a fortaleza y le han dicho que no que no los pueden atender? bueno es que no es una circunstancia de llamar a fortaleza para que nos atiendan es una circunstancia de que durante estos pasados meses el gobernador ha optado por tomarla por su verdad por su propio conocimiento verdad la decisión de enmendar órdenes ejecutivas y no alcalde eso yo lo entiendo pero le pregunto a la luz de eso que usted ve usted ha dicho no no fortaleza yo quiero hablar quiero hablar con el gobernador en estos momentos verdad en la última reunión que tuvimos con el secretario hoy le planteamos la preocupación porque todos estos eventos que están ocurriendo los estamos viviendo en esta semana ¿cuál fue la respuesta? ¿cuál fue la respuesta? no estamos esperando respuestas pero cuál es y le pregunto al alcalde de Yauco cuál es la preocupación ustedes quieren enmiendas a la orden ejecutiva más restricciones volver atrás un poco volver a cerrar o ampliar más ¿de qué se trata? obviamente sé que la principal preocupación es que los metan a las reuniones para poder conocer lo que está pasando pero ¿hay algún reclamo particular alcalde de Yauco? muy buenas noches Ferdinand muchas gracias por la oportunidad en el caso nuestro el gobernador ha sido responsivo a nuestros llamados nos ha atendido personalmente en el caso nuestro en nuestra ciudad de Yauco la situación particular de que podamos reabrir nuestras escuelas en agosto con los demás cuatro municipios que hemos estado trabajando de lleno con él en el caso del COVID yo reconozco la responsabilidad que tiene el presidente de la asociación con todos los alcaldes de su gremio y con todo el país inclusive desde allí salió para todo Puerto Rico lo que es las oficinas de epidemiología y rastreo no obstante al día de hoy yo tengo que reconocer también que el gobernador ha sido abierto al diálogo a recibir ideas inclusive muchas de las medidas que hemos tenido logros en conjunto durante estos primeros tres meses como es con el departamento de la vivienda con el CORT3 incluyendo el departamento de salud que de Villalba también de farmacias de la comunidad salen vacunados a otros municipios así que yo estoy convencido y confiado que en este momento tal como ha hecho y ha sido su respuesta en estos tres meses el gobernador va a estar muy al pendiente de esta situación para que no se salga de control bueno yo tengo que hacer una pequeña pausa no se me vayan los alcaldes vengo rápido quiero reconocer que está la doctora Iris Cardona con nosotros para poder reaccionar a estos temas y también Juan Reyes el epidemiólogo vamos a ver qué está pasando y cómo ellas analizan el tema de lo que ocurrió en el fin de semana venimos rápido se nos vayan bueno mis amigos que dicen los profesionales de la salud sobre todo lo que pasó el fin de semana esto va a provocar cambios o va a aumentar los casos de COVID en Puerto Rico la doctora Iris Cardona que es la directora del programa de vacunación en Puerto Rico cómo está doctora buenas noches muy bien gracias el epidemiólogo Juan Reyes el epidemiólogo cómo está usted doctor bien buenas noches qué les parece todo lo que ocurrió y qué usted cree que va a pasar con todo lo que ocurrió este fin de semana le dará más trabajo a usted bueno no siendo epidemióloga vamos yo soy infectóloga tengo que pensar que es lamentable las imágenes que se vieron que pensaría que a un año de haber empezado este proceso tan doloroso el pueblo de Puerto Rico no ha aprendido hace un año no sabíamos lo que era el SARS-CoV-2 ni el COVID ni cómo se transmitía ni cómo se curaba se trataba hoy sabemos más sabemos cómo se transmite sabemos dónde lo podemos encontrar pero parece que hay un grupo de puertorriqueños que no lo ha entendido esa es mi posición ¿y usted doctor? estoy totalmente de acuerdo con la doctora a mí me parece que en estos días estuvimos observando un aumento en hospitalizaciones en casos confirmados vemos la positividad cómo desde marzo ahora comienzos de abril ha aumentado y sabemos que hay nuevas variantes en la comunidad o sea de hecho esas variantes tienen una tasa de reproducción efectiva más alta que eso nos afecta en cierta medida esa cobertura de la que siempre hemos hablado del 70% quizás vamos a necesitar un por ciento más alto hay una preocupación por ejemplo han aumentado los casos entre menores de 30 años y hay nuevos casos pediátricos aunque los brotes no son en la escuela ¿qué están pensando ustedes en términos de la vacunación de por lo menos de 18 años en adelante ya Florida va a entrar o entró ya en la vacunación masiva? la vacunación bueno vacunación masiva tengo que decir categóricamente que hemos estado haciendo desde enero segundo aquí se ha priorizado por grupos de edad viendo nuestros datos que los más adultos los más mayores los más viejitos se nos mueren más rápido bajando en escalas de edad hay todo un plan para ir moviéndonos y con la asignación de vacunas que tengo que decir que sigue aumentando poquito a poco pero tenemos más dosis disponibles y vamos a tener más dosis de la vacuna de una sola dosis Janssen así que nos vamos a mover más rápidamente pero son es que como estamos viendo esas actividades verdad masivas en caracoles etcétera vemos mucha juventud y son transmisores es que tenemos que entender número uno que nos falta caminar en el proceso de vacunación no lo controlamos nosotros porque la vacuna llega asignada por nuestra población pero Florida está vacunando ya a los de 18 en adelante pero nosotros tuvimos que priorizar la población de adultos que tengo la noticia que hemos alcanzado más de 500 mil personas mayores de 60 años en la vacunación y hemos alcanzado los grupos de trabajadores importantes para la sociedad Reyes me gustaría preguntarle y sé que usted que tiene que ver con el rastreo está muy preocupado con esta aglomeración quizás de gente que ha visto el fin de semana la coalición científica reclama por reglas más severas ¿cuál es su postura? yo estoy totalmente de acuerdo ¿toque de qué edad más amplio? lo que pasa es que nosotros hemos estado viendo todos los indicadores que el CDC dice que son indicadores que nos tienen que poner en alerta están en aumento ¿verdad? entonces estamos hablando de variantes nuevas variantes que al día de hoy no se sabe bien la efectividad de alguna de las vacunas o sea que usted le diría al gobernador si él le preguntara yo quiero que el toque de queda empiece antes yo quiero que se multe a la gente que no sea mascarilla de hecho yo estoy seguro que todos aquí en el fin de semana vieron restaurantes que el aforo no existe ¿verdad? 100% lleno totalmente esos visuales no son solamente de caracoles palominos combate en Puerto Rico sabemos donde va a ser la fiesta grande no había nada de policías en el... el mensaje a la población quizás es confuso de creerse que cuando se está vacunado no se está dando una campaña quizás ineficaz para hacer entenderlo si yo quiero decir algo rápido yo creo que el grupo las instituciones la doctora todo lo que se ha trabajado con vacunación ha sido un trabajo titánico pero la gente muchas veces confunde estos términos cuando se habla de más de un millón de vacunas administradas la gente piensa que ya están todas esas gentes vacunadas y no saben que tenemos menos de un 15% de la población vacunada doctora un tema que le preocupa a todo el mundo las escuelas deben permanecer cerradas ¿sí o no? las escuelas son necesarias para un segmento de nuestros niños y tenemos que aprender a convivir con eso a trabajar como pueblo porque no sabemos cuánto va a durar esta situación ciertamente hay momentos en que hay que aguantar a la gente y hay momentos en que la gente aprende más rápido o más lento epidemias pandemias las hemos vivido en los años 90 el HIV mataba a la gente en el mundo y se seguían exponiendo esa situación la tenemos con un virus más contagioso más fácil de transmitirse tenemos que aprender tenemos que aprender como aprendimos a usar el cinturón de seguridad como tenemos que aprender a no usar el celular en el carro tenemos que aprender a protegernos nosotros mismos yo te diría más Ferdinand yo mañana celebro 30 años mi aniversario número 30 yo quiero vivir 30 más con mi esposo así que yo me voy a cuidar y yo no me quito la mascarilla excepto en mi casa felicidades felicidades adelantadas me parece excelente la recomendación muy bueno bueno precisamente hablando del tema de las escuelas hoy fue un día intenso para la Secretaría de Educación y aquí están algunos de los que la fiscalizaron la investigaron le preguntaron hoy en la Asamblea de Educación con eso regresamos rápido gracias a los dos se lo agradezco venimos rapidito bueno mis amigos ¿cuál es el futuro de la Secretaría del Departamento de Educación? ¿conseguirá los votos en el Senado de Puerto Rico? hoy tuvo un día importante aquí está Gretchen How que es la vicepresidenta de la Comisión de Nombramiento la senadora Gretchen How ¿cómo está usted? buenas noches muy bien usted Ferdinand encantado de tenerlo aquí y William Villafañe también senador por el Partido de Nueva Progresista exsecretario de la Gobernación ¿cómo estás William? muy bien gracias a Dios saludos para todos ustedes y saludos para mi compañera le pregunto usted como vicepresidenta de esa comisión que tiene a cargo los nombramientos usted le va a dar el voto a la Secretaría de Educación ya tomó la decisión le va a dar un voto a favor o un voto en contra no yo todavía no he tomado la decisión ¿todavía? todavía la vista fue extensa fue relevadora hicimos muchos requerimientos de información a través de todos los compañeros yo no estoy satisfecha con el desempeño dígame una petición que usted le haya hecho que usted no está conforme con su contentación le hicimos una petición de todos los nombramientos que ella ha hecho con nombre apellido y salario desde que ella es secretaria le hemos hecho requerimientos de información de los contratos otorgados ¿para qué usted quiere eso? los nombramientos de los ayudantes por ejemplo para saber en preguntas que le hicimos salió a relucir que ella tiene un sobrino que tiene un contrato con el departamento de educación y en efecto está registrado en la oficina del contralor si no hubiésemos preguntado que ella contrató a un sobrino ahora ella firmó un contrato bueno es una sobrina el esposo de la sobrina el esposo de la sobrina y está registrado en el contralor de marzo hasta junio por una cantidad de 12 mil dólares por eso nos interesa dígame otra pregunta otra pregunta que haya hecho que necesitaba una contestación y que no le satisfez pues mire los vouchers de internet a los estudiantes y a los maestros los vouchers de internet para los maestros y los estudiantes a preguntas mías le solicite saber cuántas familias tenían vouchers cuántos maestros no tenían esa información porque hay un reclamo grande como este tiempo de pandemia si se decide cerrar otra vez las escuelas por algún repunte del departamento de salud no hay certeza ahora mismo que de ser un maestro tienen las herramientas tecnológicas para poder brindar las clases ¿cómo reaccionas tú William ante el pedido de información que le está haciendo la mayoría en este momento? yo reconozco la facultad del senado de Puerto Rico y de mis compañeros de solicitar toda la información que se requiera la secretaria respondió sobre 100 preguntas en el día de hoy de todos los senadores y no tuvo objeción alguna a ofrecer toda la información que se le exigiera en cuanto a lo de la corporación esa que pertenece a un esposo de una sobrina del esposo de la secretaria eso no es ningún conflicto dado también que ella señaló que se trataba de algo que era un servicio que se ofrece de hace mucho tiempo por esa por esa misma persona Villafañer rápidamente Newman Henry Newman no está convencido de que la secretaria debe ser confirmada y es de la delegación del PNP cuentan con 9 votos por lo menos hasta ahora del PNP pero número 2 que quizás es más importante le convenció el plan para los estudiantes del sur que se han perdido las clases y llevan más tiempo que el resto de los estudiantes del país que plan se tiene para reincorporarlos a educarse en agosto la secretaria contrató los servicios de una persona porque estamos hablando de que hay escuelas que hay que demoler y hay que construir nuevas entonces esta persona hizo un trabajo por varias semanas y redactó un plan y ese plan lo sometió y ese plan va estructurando desde las escuelas que se pueden abrir ahora en agosto hasta aquellas que va a tomar más tiempo ¿le convenció? sí definitivamente es bien completo y están desde ya dando los pasos afirmativos para abrir escuelas en agosto en la zona C me gustaría preguntarle si la secretaria contestó la designada más de 100 preguntas en el día de hoy después de aquel pobre manejo en las pistas anteriores ¿cuál es su impresión? pues mira ella contestó pero no dijo nada o dijo muy poco hablaba mucho pero no tenía respuestas contundentes que por lo menos a nosotros que estábamos en la delegación estábamos haciendo preguntas directas no nos contestó específicamente los maestros debe tener la decisión los maestros tienen un reclamo de que no se le hace una satisfacción salarial se le preguntó a ella y ella dijo yo ahora mismo no puedo y si pudiese cumplirle sería 125 dólares mensuales para partir del año fiscal que viene señora esto termina mañana ¿cuándo termina esto? bueno la comisión de nombramientos ahora tiene que evaluar todo lo vertido en la... pero va a ser esta semana o no se sabe no sabría decirle no verá seréis responsables de mi parte de anticipar alguna movida de la comisión pero ciertamente ella tiene que entregar unos requerimientos de información que va a ser fuerte de la evaluación y estamos esperando que baje ese informe bueno bueno pues vamos a ver qué pasa ya los volveré a llamar para ver si toman una decisión ya al final de esta semana sobre el tema de el futuro de la Secretaría de Educación gracias gracias bueno ¿se te dañó el auto? ¿te lo chocaron? o necesitas mudarte Renta Diaria de Popular Auto te ofrece las opciones que necesitas en alquiler de autos y camiones si eres cliente de Popular recibes un 20% de descuento en Renta Diaria de Autos y Camiones entra hoy a popularauto.com y reserva tu unidad llamando al 787-257-4848 así que muévete con Popular Auto y recuerda que esto está sujeto a aprobación de crédito bueno una cortita pausa y regresamos veo por ahí al exgobernador Aníbal Acevedo Virá dice que hay un nuevo movimiento político Yolanda gente puertorriqueñita vamos a ver de qué se trata venimos rápido con nosotros Cristian Ramos representante de Roboclin muy buenas noches gracias por estar aquí buenas noches le pregunto de inmediato el elemento más importante para la vida humana y de qué se compone ese particulado que se ve en nuestras casas cuando entra el sol por la ventana bueno definitivamente el aire es el elemento más importante porque podemos estar tres semanas sin comer tres días sin tomar agua y aguantar la respiración ahora dice la EPA que dentro de nuestra casa el aire está de 7 a 100 veces peor de peor calidad y ahora que pasamos hasta 70% de nuestro tiempo dentro del hogar tenemos que purificar el aire no sé si has visto los rayos del sol que entran por la ventana 80% de eso nuestra piel humana pudriéndose en el aire además que traemos un montón de contaminación en los zapatos como orín humano de los baños públicos y un montón de virus ya me asustaste Cristian ¿qué es Roboclean? Roboclean es un sistema que va a utilizar el poder de la madre naturaleza para limpiar el aire que es agua con aire en movimiento y vamos a purificar 1600 pies cuadrados de aire por hora ¿qué tenemos para nuestro público el día de hoy? tenemos aquí el hijo de la Roboclean nosotros le llamamos el AirBody y tenemos 30 para regalar a las primeras 30 personas que nos llamen ahora tiene un valor de 99 dólares es portátil va a matar los virus las bacterias en el aire va a purificar el aire lo puedes llevar a esa vacación que vas a cualquier hotel lo puedes llevar a la oficina en el cuarto del bebé y demás y tenemos 30 para regalar para las primeras 30 personas que nos llamen ahora mismo marcando el número que está en pantalla es completamente gratis eso iba a compartir a los amigos televidentes el número está en pantalla si le interesa algún servicio relacionado con el Roboclean correcto gracias Cristian 303-4133 tienes que llamar ahora ahora muchísimas gracias hacemos una pausa regresamos inmediato mis amigos Aníbal Acevedo Vila el ex gobernador de Puerto Rico y el ex congresista Luis Gutiérrez están anunciando un nuevo movimiento político para tratar de resolver los asuntos del tema del estatus aquí está don Aníbal Acevedo Vila ¿cómo estás Aníbal? saludos muy buenas noches a ti un placer estar aquí nuevamente buenas noches a los amigos televidentes tenemos a Luis Gutiérrez congresista Luis Gutiérrez Luis ¿cómo estás? saludos bien aquí a 70 grados en Chicago traje calor de Puerto Rico conmigo que bueno bueno ¿de qué se trata Aníbal? cuéntame en el contexto de que está sobre la mesa la discusión del estatus de Puerto Rico dos proyectos en el Congreso el de Nidia Velázquez Alexandre Ocasio Cortés Bon Menéndez el de Jennifer González y Darren Soto un grupo de aquí de Puerto Rico de diversas inclinaciones políticas algunos que no pertenecen a ningún partido o que pertenecen a diversos partidos hemos decidido hacer un frente que lo hemos llamado frente puertorriqueñista con unos principios bien básicos número uno que sí queremos resolver el asunto del estatus y resolver el asunto colonial de Puerto Rico número dos que le exigimos a Estados Unidos que haga un proceso serio de autodeterminación número tres que no somos estadistas no creemos en la estadidad aunque le reconocemos el derecho a los estadistas a participar número cuatro que creemos creemos en la asamblea constitucional como el vehículo para hacerlo y en el contexto de hoy que respaldamos el proyecto de Nidia Velázquez y Alexandria Ocasio Cortés como el mecanismo para resolver el problema del estatus y es un frente político pero no partidista yo soy del Partido Popular hay varios alcaldes del Partido Popular está Charlie Delgado ex candidato a la gobernación del Partido Popular hay líderes religiosos hay miembros del PIB miembros de Victoria Ciudadana el amigo Luis Gutiérrez don Noel Colón Martínez te vas a apuntar a Luis Luis esto es única única exclusivamente para el tema del estatus no se van a meter en los temas político partidista de Puerto Rico ni a favor ni en contra de Pierluisi a favor de Dalmao esos temas no se van a meter o es la verdad la verdad es que por ahora tenemos un principio muy claro no somos estadistas somos puertorriqueñistas y por qué tomamos esa palabra porque es una palabra que causa consensos miren yo vivo aquí en la ciudad de Chicago mi hija fue a la escuela elemental José de Diego hay otra escuela por Julia de Burgos ¿qué vamos a hacer con los poemas de Juan Antonio Correger? decir que no existe mire existe un proceso que ha ofrecido Nidia Velásquez y Ocasio Cortés nosotros queremos apoyar ese proceso los puertorriqueñistas como las personas que ya yo he mencionado y déjame ser bien claro cuando Noel Colón Martínez recibí la invitación yo lo que pensé cuando yo tenía 19 años y estaba en la escuela superior Manuel Méndez Lisiaga 1972 noviembre y no no le presté el voto a ningún popular ese día voté por Noel Colón Martínez y aseguré el voto íntegro para el PIB y estoy y como él no hizo la invitación y es un hombre de tanta integridad y me alegro mucho que Aníbal sea parte de este como el tiempo apremia esto no es para suplantar el Partido Popular o de algún modo la respuesta de los soberanistas ante la inacción del PPD por el estatus no mira en lo más mínimo como popular yo voy a dar la batalla para que la propuesta que el partido está defendiendo el día que se convoque una asamblea constitucional de estatus esté ahí se discuta se pueda dialogar con el Congreso como miembro del Frente Puertorriqueñista lo que vamos es a defender esos principios si estamos claros estamos en contra de la estadidad porque entendemos que la pérdida de la identidad puertorriqueña es la imposición de las cargas contributivas y defendemos la identidad puertorriqueña y queremos un proceso como el que está proponiendo Nidia Velázquez y Alessandro Cácero Cortés Aníbal sigue siendo popular no ha dejado de ser popular en esta revista no solamente yo me contesta cuando vengamos a la pausa es una corta pausa y regreso con esa contestación de Aníbal Acedovia venimos rápido este segmento llega a ustedes gracias a Garaje Isla Verde bueno les presento al buen amigo Alexander Braña de Senior Mortgage adelante Alexander seguimos hablando de lo que a la gente tanto le gusta de cómo ahorrar ¿por qué? porque básicamente son pocas las instituciones que le vienen a llevar a usted un mensaje de cómo usted pagar menos de cómo usted bajar el interés y usted disfrutar su dinero que tanto le cuesta ganárselo trabajando duro todo el tiempo así que en esta ocasión me voy para un galeno tenemos un cliente médico que trabaja en el recinto de ciencias médicas de aquí del gran centro médico de Puerto Rico y me dice Alexander me estoy por retirar el sistema obviamente sabemos que la Junta de Control Fiscal sigue amenazando las pensiones de nuestros retirados y él me dice Alexander yo me quiero preparar porque hombre preparado vale por dos y tiene toda la razón él tiene una hipoteca que debe 18 años y paga 2.500 dólares mensuales y tiene un 6.5 de interés hicimos un análisis de esto y muy fácil bajamos el interés al 3% y extendimos escuche bien esta parte extendimos de los 18 años a 30 años y usted dirá Alexander pero vuelve el para atrás volver para atrás a este cliente le está costando que de 2.500 va a pagar 1.400 dólares tiene un ahorro mensual de 1.100 dólares mensuales y que pasa que no le ponemos penalidad prepago con ese ahorro puede disfrutar parte del ahorro y meterle el principal porque a los 30 años no es que usted tiene una sentencia no hay penalidad prepago si usted le amortiza el principal lo salga mucho antes y mientras tanto usted vive tranquilo con el dinerito le sobra machado y vive más cómodo mensualmente así que llámanos para que se oriente en detalle sobre su caso y aquí siempre le seremos honestos y le servimos con mucho cariño cuídense y buenas noches bueno mis amigos seguimos conversando con el ex gobernador Aníbal Acevedo Vilá y el ex congresista Luis Gutiérrez hablando de este nuevo movimiento esto es contrario a las posiciones que ya ha asumido el Partido Popular o no? no en lo más mínimo hay personas de diferentes partidos políticos en el caso del Partido Popular hay varios miembros de la junta de gobierno del partido está nuestro pasado candidato a la gobernación Charlie Delgado Tony Fajal Zamora Cirilo Tirado Luis Vega Ramos hay varios alcaldes el alcalde de Comerío el alcalde de Hormiguero la alcaldesa de Loíza así que lo que queremos es un frente que una y por eso como dijo Luis Gutiérrez la palabra frente puertorriqueñista además en Washington y Luis puede atestiguar a esto en Estados Unidos y en Washington se respeta sí a los partidos pero también se respetan las instituciones que adelantan causas y tener una organización paralela a los partidos políticos el Partido Independentista el Partido Popular todos esos partidos y muchos de ellos están defendiendo el proyecto de Nidia Velázquez tienen un espacio crear un grupo cívico político no partidista te da unos espacios en el Congreso de los Estados Unidos le pregunto a Gutiérrez y es que hay mucha gente ¿verdad? que dice otro plebiscito o no si es que nadie le hace caso me gustaría su comentario número uno lo que necesitamos en Puerto Rico es exigir que todas las distintas tendencias políticas ¿verdad? se les dé la misma oportunidad y se les respete por igual miren yo estuve en un debate con Kenneth McClinton un debate donde nosotros tuvimos un debate excelente pero ¿sabe lo que me dijo durante el debate? me dijo y ahí estaba la audiencia en el colegio el colegio de leyes de la interamericana dijo no existe nación puertorriqueña entonces lo que está en juego es la identidad ¿verdad? y el futuro de quienes somos y yo quiero insistir en que se le dé oportunidad al pueblo porque cuando tú miras y por eso hablé ¿verdad? mire Lloren Torres cada vez que salgo del aeropuerto yo lo que pienso es en el patito feo yo lo que pienso es en ese independentista en ese nacionalista y pienso en personas que son puertorriqueñistas porque somos la mayoría de los puertorriqueños que amamos nuestra patria y vemos futuro que podemos crear juntos sin ser estado número 51 Aníbal Acevedo Vila si el Partido Popular decide y pide que se incluya el ELA tradicional ¿cuál va a ser la posición de Aníbal Acevedo Vila en ese enfrente? nadie en la junta de gobierno del Partido Popular defendió el ELA tradicional pero si lo pide si finalmente lo pide es que nadie la postura la propuesta del Partido Popular que claramente habla de una transformación del Estado Libre Asociado de un nuevo arreglo no la tengo aquí te lo hubieras leído de un nuevo arreglo político y jurídico desde mi perspectiva es una propuesta fuera de la cláusula territorial y no tengo ningún problema en defenderla de esa forma los que insistan tristemente en mantenerse dentro de la cláusula territorial pues creo que están yendo en contra de los postulados históricos del Partido Popular ¿qué me dice el hermetismo del alcalde de Mayagüez de Quillito? bueno hoy se reincorporó vi el comunicado ha dicho que va a convocar a la prensa ya convocó para mañana a la una de la tarde no sabía y yo pues espero que conteste todas las preguntas de la prensa en una situación que tiene unos elementos de investigación federal y tiene otros que son de demandas civiles y muchas veces como que se confunden las dos yo creo que él tiene que explicar la transacción donde los 9 millones de dólares donde el municipio le pasó un dinero a una gente privada para que los invirtiera eso es una transacción y la otra que es dinero que el municipio cogió prestado y que aparentemente no ha podido pagar y esa es litigación bueno Aníbal gracias muchas gracias gracias a Luis Gutiérrez por estos datos gracias vamos a ver como gracias Luis vamos a ver como va corriendo este nuevo movimiento bueno venimos ahora rápido a conversar brevemente con los camioneros del país que ha pasado durante el día de hoy con su reclamo pero tenemos encuesta la encuesta claro así es Ferdinand preguntamos en las redes sociales de cara a sus primeros 90 días como evalúas el desempeño del gobernador Pedro Pierluisi en pantalla bueno malo o regular así que recuerde buscarnos en todas las plataformas sociales como Jugando Pelota Dura y no olvide darnos like y share ahí lo tiene bueno y precisamente el miércoles el gobernador va a la asamblea legislativa este cumple los 90 días y queremos tener la encuesta de lo que dice el pueblo sobre su trabajo pero vamos con Yolanda que tiene información importante para ustedes sabes todos los programas que hay bajo los fondos CDBGDR del departamento de la vivienda si tuviste daños causados por los huracanes Irma y María tú puedes beneficiarte gente como tú solicitaron y se beneficiaron ya son miles de personas negocios y familias que han recibido ayuda infórmate sobre los programas estos fondos están aquí para ayudarte y para levantar a Puerto Rico conoce más accediendo a cdbg-dr.pr.gov departamento de la vivienda ahora hacemos una pausa y regresamos enseguida bueno mis amigos vamos a cambiarle tema aquí está con nosotros Edwin Marrero del Frente Amplio de Camioneros Edwin como está todo bien gracias a Dios quiero que reacciones a este trabajo informativo que hizo Marcarita en la calle sobre este tema de los camioneros hoy vamos a verlo nadie duda que es vital el trabajo de los camioneros pero una fisura entre ellos queda evidenciada cuando solo la confederación de camioneros participó hoy en una protesta frente al Capitolio para reclamar que les honren un aumento en las tarifas la secretaria de la gobernación el día de hoy va a emitir una comunicación a los efectos de la política pública del gobierno de Puerto Rico que ya lo hizo ya lo hizo ya firmó la carta de hecho aquí tengo que ver la carta firmada ya se publicó inclusive para entregarle copia a ustedes nosotros estábamos pidiendo reuniones al señor gobernador y nunca nos recibió ni nunca nos escuchó gracias a Dios que tenemos ahora algo que garantiza de que se van a cumplir unas tarifas pero todavía yo insisto que la orden ejecutiva que él puede firmar es la que activa a la policía de Puerto Rico a que denuncia a esa pandilla de pillo que le roban el salario a los camioneros de eso se trata esto pero para que usted tenga una idea escuche esto un viaje de San Juan a Mayagüez que implica 100 millas con la tarifa vieja le estarían pagando a ese camionero 370 dólares con la tarifa nueva 501 un viaje de San Juan a Ponce 76 millas se le pagaría al camionero 352 dólares sin embargo con la nueva tarifa 476 un viaje de San Juan a Fajardo 33 millas se le pagaría con la vieja tarifa 239 sin embargo con el aumento 323 y si este viaje fuera de San Juan a Caguas 11 millas estaríamos hablando de 194 dólares en el pasado y ahora en el aumento 263 este aumento en las tarifas tendría un efecto en mayoristas vendedores y consumidores bueno el frente amplio de camioneros como reacciona a lo que está planteando la confederación mira completamente a destiempo yo me reuní con mi hermano Luis Falcón el lunes y le dije don Luis estamos a destiempo o sea acaban de entrevistar a los médicos aquí estamos en una pandemia todavía no hemos llegado a vacunar la mitad del país y sería irresponsable de nuestra parte para realizar los servicios más aún cuando la carta circular está en pie la junta se oponía pero la junta no tiene injerencia en nosotros y el trámite administrativo lo dejaron pasar que vayan al tribunal queda en pie la pregunta que deja Margarita en el reportaje ¿cómo acepta esto a los consumidores? sencillo la de 100 dólares la más 130 dólares tú lo divides entre 20 mil dólares promedio que lleva el vagón en mercancía y te da .006 lo multiplicas por vamos a poner un producto que cueste 5 dólares lo multiplicas y sube 2 centavos si ellos no lo pueden asumir que esa es la postura de ellos pasaría el pueblo ahora la pregunta es después de 15 años ellos economizándose ese aumento que nos tocaba a nosotros ¿no lo pueden asumir? o sea que el aumento le hace justicia a ustedes los camioneros pero el momento del reclamo no es el momento para ustedes porque estamos en medio de la pandemia correcto pero el momento del reclamo no es solo por la pandemia la pandemia es uno de los motivos el momento es que la junta de control fiscal no tiene injerencia en nosotros la tarifa el gobierno la había puesto la habían confirmado y le había una carta circular que la avalaba pues no había motivo ¿se logró algo hoy con ese paro? yo no lo llamaría paro eso es una manifestación más ok bueno Edwin gracias gracias a ti gracias por la información Yolanda Margarita seguiremos mañana analizando los temas del país mis amigos gracias cuídense que disfruten la noche nos vemos mañana nos vemos mañana ¡Gracias!